¡Muy buenas gente! Aquí de Cogelatus, estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo chicos mis predicciones para el evento que se dará este jueves para el evento en Arabia Manía después de año y medio para Crown Jewel 2021. La cartelera cuenta con nada más ni nada menos que 10 combates y me parece que es la cartelera más completa que hemos tenido nunca jamás en un evento de Arabia, siempre con sus toques de leyendas, gente casi retirada. Pero bueno, pero en este caso hasta tiene sentido. Y vamos a empezar hablando del combate de la leyenda que es el señor Goldberg que se enfrentará a Bobby Lashley en la revancha del combate que tuvieron en SummerSlam y la verdad es que yo estoy bastante contento con cómo se ha desarrollado esta rivalidad y lo que me da por culo es que seguramente gane Goldberg así que mi predicción va para Goldberg y esperemos que Bobby Lashley no pierda demasiada credibilidad aunque después de una pérdida así... Además que si no me equivoco es la última lucha de Goldberg ya que se le acaba el contrato con WWE así que hasta nuevo aviso no tendremos más Goldberg. La siguiente es la lucha por los campeonatos por parejas de Raw, los RK Bros contra AJ Style y Homo en el que yo creo que los RK Bros retendrán y AJ Style y Homo acabarán su alianza después de mucho tiempo y a ver qué le depara al gigantón después de esto aunque yo no le veo demasiado buen augurio y es fenomenal. Después tenemos el combate para el aplauso del público árabe que como siempre es Mansur contra quien sea en este caso es Mustafa Ali y por supuestísimo Mansur ganará a Mustafa igual que ya ganó en su momento a Dolph Sile o a Cesaro. Después tenemos la final del torneo Queen Crown, el Queen of the Ring que yo sinceramente no tengo ni idea de qué pasará. Algo me hace pensar que será Selena Vega pero no tengo ni idea de si volverá igual Eva Marie, si se lo llevará a Doudrop. Este es de los combates que más perdido estoy pero mi predicción va para Selena. Siguiendo con combates femeninos tenemos el combate por el campeonato femenino de SmackDown entre Becky Lynch, Bianca Belair y Sasha Banks en el que yo sinceramente creo que Becky Lynch retendrá su campeonato y creo que será un combate malo no porque las tres no puedan darnos un combatazo ya nos han demostrado que sí pero siendo en Arabia creo que no les darán tiempo y que será un combate muy cortito en el que harán tres o cuatro movimientos cada una y se llevará la victoria Becky. El siguiente es la final del King of the Ring en la que tendremos un Finn Balor contra Xavier Woods. Me gustaría que lo ganaran cualquiera de los dos, a Finn Balor le queda muy bien porque su apodo es Prince y es como de Prince pasa a King, o sea que bien. Y Xavier Woods siempre ha dicho que ganar el King of the Ring es su sueño así que no tengo ni idea de qué pasará aunque yo creo que lo más lógico es que se lo den a Finn Balor ¿no? Pero mi predicción va para el señor Xavier Woods ya que Arabia Mania suele ser bastante fanservice y pues que hay más fanservice que New Day. Y vamos ya por los tres combates más importantes de la noche, el primero es la Hell in a Cell entre Edge y Seth Rollins en la que yo sinceramente no tengo ni idea de qué va a pasar. Creo que la mejor decisión sería hacer que Seth Rollins gane y así Edge tenga motivos para intentar volver a ser el máximo oportunista, para intentar volver a pillar su personaje, para volver a pillar ese Gil cabrón que yo quiero ver. Así que no sé si esto es más deseo que predicción pero bueno mi predicción va para el señor Messiahs, para el señor Seth Freaking Rollins. El siguiente combate es el señor Biggie, el WWE Champion contra el psicómate escocés Drew McIntyre que yo sinceramente creo que este será un muy buen combate y que acabará o bien con Biggie ganando o bien con la interferencia de alguien o bien con Drew McIntyre perdiendo por descalificación y haciendo un turn heel. Creo que McIntyre va directo a por el campeonato universal, bueno más que directo que dentro de un tiempo irá por el campeonato universal pero ahora mismo no lo veo ganando el título a Biggie ni de coña y más cuando acaba de ser drafteado a SmackDown y el campeonato de WWE está en Raw así que lo más lógico es que Biggie retenga. Y el último combate, el más hypeado, el que va a ser el main event, el combate que todos queremos ver, el Roman Reigns contra Brock Lesnar por el campeonato universal en el que Paul Heyman va a tener mucho que decir, va a haber mucho juego en torno a su persona y en el que yo tampoco tengo nada, nada, nada claro lo que va a pasar. O sea, yo no quiero volver a ver a Brock Lesnar como campeón mundial pero a la vez me sorprendería mucho que lo hicieran y no tengo ni puta idea de qué va a pasar. Un Brock Lesnar face sin Paul Heyman me gustaría verlo pero yo creo que si Paul Heyman traiciona, es que no sé, 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 por otra parte tampoco quiero que acabe el reinado de Roman porque me parece lo mejor que hay en WWE ahora mismo y es el mejor reinado como campeón universal así que no tengo ni idea, no sé chicos, vosotros qué pensáis, vosotros qué pensáis. Yo voy a tirarme el triple chicos, más que el triple yo voy a tirar a tablero y creo que Roman Reigns retendrá su campeonato y que Brock Lesnar volverá a dejar la WWE por otro tiempo después de esta rabia manía, seguro que le primaron mucho para que luchara aquí y después de esto se va a tomar otras vacaciones.